Bueno, espero que estén todos ustedes tomando buena nota. Lo bueno que para esto no hay examen, o sea, que se trata de disfrutar y de aprender y pasárnoslo bien durante esta mañana. Queda mucho por delante, ¿de acuerdo? Vamos ahora con nuestra siguiente ponente. Es una persona que ha hecho de su viaje profesional una auténtica aventura. Van a conocer a una arquitecta convertida en empresaria, luego en experta en desarrollo personal y finalmente directora general de Bewater Animation Studios. Es una de las mentes que están detrás de Treasure Trekkers y de la filosofía de búsqueda de la mejor calidad y mayor productividad a través de la innovación técnica y la optimización de los procesos. Con otro aplauso vamos a recibir a nuestra siguiente ponente. Ella es Angélica García. Hola, buenos días. Encantadísimo de estar aquí con vosotros y quiero compartir lo que para mí es una pasión, que es el mundo de la animación. Como me han presentado, trabajo en Bewater Animation Studios. Nosotros partimos de Colonia, donde el CEO creó un estudio hace 20 años y luego nos hemos ido repartiendo a través del mundo en diferentes sedes. La última que hemos abierto es la de Santa Cruz de Tenerife y la verdad es que ha sido un completo acierto, porque vivir aquí es una maravilla. Encontramos un poco de vacío en cuanto a la formación, pero estamos con ello. Y por eso yo estoy hoy aquí, para venderos lo que es el mundo audiovisual, porque seguramente la mayoría de vosotros no sabéis cómo se hace una película, una serie en 3D o en 2D. Me vais a seguir, por favor, yo os voy a ir contando el proceso y vosotros me lo vais a seguir siguiendo en ese gráfico. Todo se inicia con un guión, una idea. Hay unas personas que escriben. Luego hacemos una animática, que es un guión gráfico en el que ya se empiezan a poner las acciones, las cámaras y todo lo que se quiere. Al mismo tiempo se va diseñando el arte, que es en 2D y se necesita gente que sea creativa y que entienda lo que se necesita en cada momento, porque ahí se van a crear todos los elementos que van a ser parte. Luego pasamos a la parte de modelado y texturizado. Los convertimos en 3D y les ponemos lo que sería la piel de cada uno de ellos. Cuando tenemos eso, pasamos a un proceso que se llama RIC, que es cuando se colocan los huesecillos y entonces ya las cosas se mueven. Y avanzamos, llegamos al layout, que es, tenemos por un lado los escenarios, por otro lado los personajes y todos los elementos que van a ser parte de eso, se ponen juntos y además ya se crean las cámaras. Se coloca la cámara que queremos, los movimientos, todo esto. ¿Qué se genera ahí? Ya se genera algo en 3D y sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Luego pasamos a animación, es refinamiento de movimiento y ya cómo se va a ver en definitiva el producto. Pasamos a iluminación, tal cual como la vida misma, tenemos que poner luces y sombras. Y detrás de esa iluminación hay un proceso que es muy costoso porque imaginaros la cantidad de cálculos matemáticos que tienen que hacer los ordenadores para generar un resultado final que se vea como la realidad a través de las luces que se han colocado en elementos que no tienen eso. Entonces, hay una serie de sombras, luces, reflejos, todo eso se calcula en ese proceso que se llama Render y es de lo más caro que hay y hablaremos posteriormente de cómo hemos ido resolviendo y cómo hemos hecho mucho más fácil y económico ese proceso. Pasamos a la parte de Compo. Compo recibe todas las capas, la capa del Render, del Lighting, luego la capa de los efectos y posteriormente los une, los deja todos muy bonitos, matiza, corrige algunos errores y pone eso último que el director siempre quiere para que su producto sea absolutamente perfecto y lo adore la persona que lo va a estar viendo. Tenemos lo visual, necesitamos lo auditivo, vamos a la parte de hacer el match. Ahí, en ese proceso, se pone la música, el audio, todos los efectos de sonido y ya entonces el producto está terminado y podemos entregarlo. Ese proceso que hemos visto de un lado al otro se llama Pipeline. Habitualmente, el Pipeline de Maya es el más usado. ¿Por qué? Porque es un software con el que se pueden hacer la mayoría de los procesos. Pero, ¿qué pasa con ese proceso? Sobre todo a la hora del Render. Que es caro, es lento. ¿Cuál es la ventaja? ¿Y por qué lo siguen usando los estudios? Porque la calidad es muy buena y hasta el momento todavía no se había logrado una calidad de ese tipo. ¿Qué hicimos nosotros como innovación? Empezamos a tener series que eran complicadas de hacer y muy, muy, muy costosas de hacer en Maya. Entonces dijimos, vale, hay motores de videojuegos que hacen el render en el momento y que los escenarios que son muy, muy pesados porque tienen mucha vegetación, porque tienen muchos elementos, se pueden mover fácil. ¿Qué pasa si lo hacemos? ¿Cuál era el pecado, entre comillas, para usar un software de videojuegos? El hecho de que la calidad era de videojuego. Y sabemos que la calidad de videojuego pues no llega a lo que es una peli, digamos, de Pixar o de Disney, evidentemente. Pero nosotros decidimos que lo íbamos a lograr y evidentemente lo logramos y pudimos sacar esta serie con Unreal con una calidad de serie tal cual como la quería el cliente. Luego nos llegó otro reto, Threshold Trekkers. ¿Cuál era el reto? 52 episodios con 52 nuevos sitios. Eso quiere decir que cada episodio se desarrollaba en un sitio diferente y teníamos un montón, un montón de escenarios que hacer. Hola, ¿cómo podemos si sabemos que todos esos escenarios renderizados, calculados, con todos esos procesos de ordenador nos va a costar un montón? Pues por mucho que tuviéramos los incentivos fiscales para venir a Canarias no teníamos el presupuesto. Así que nos fuimos a algo que ya más o menos conocíamos, que era trabajar con motor de videojuego y también conocíamos por una película que habíamos hecho unos años atrás que se combinaba la imagen real con la animación. La imagen real iba por un lado, la animación iba por el otro. Vale, perfecto. Pues aquí los escenarios van por aquí, se renderizan, se mueven, se manejan, se iluminan en Unity, rápido, fácil. Se le pueden poner inclusive efectos especiales. Se le da esa calidad que ya sabíamos que podíamos lograr. Y por otro lado, renderizamos y hacemos los personajes en Maya. Os preguntaréis, ¿y por qué no lo hicisteis? Todo como habíais hecho la de Safari. Simple. Porque todavía Unity no tenía una calidad para el pelo. Y los personajes de esta serie tenían pelo. Entonces, no nos podíamos dar el lujo de presentar algo que no tuviera la calidad que le habíamos vendido al cliente con el presupuesto que él nos había dado. Que era un presupuesto bastante bajo para la calidad que él quería. Entonces, al hacer este match entre uno y otro y esta mezcla, el resultado fue maravilloso. Lo veréis. Veréis ejemplos luego cuando os pase la reel de la empresa. Como veis, era muy fácil trabajar todos estos escenarios y muy rápido. Y sobre todo, se tenía algo que es la fantasía de todo director. No os imagináis. Es tener la iluminación casi al principio y poder cambiarla. También tener lo que se llama el color script. Que es como ese color que va guiando y llevando cada uno de los episodios y que es lo que hace que haya una continuidad y que la persona se quede enganchada a través de esa iluminación, de ese color y de esos juegos que se tenían. Entonces, todo eso lo lográbamos a través de tener este motor dentro de nuestro pipeline. Aquí vais a ver unos cuantos shots y veréis cómo, por ejemplo, aquí es un shot ya iluminado en Unity. Aquí está sin iluminar y están los personajes en animación. ¿Por qué a veces se quita lo que es el renderizado final? Porque pesa más y es mucho más sencillo tenerlo de esa manera. Por lo tanto, Unity nos permitía jugar mucho con todas esas capas y con todas esas maneras de entender el producto. Aquí, por ejemplo, veis cómo el VFX que se hizo en otro programa que se llama Houdini también podía entrar dentro de una capa y luego en compo pues hacía parte del producto final. ¿Veis? Aquí podemos ver que el background está básico. Los personajes están caminando, o sea que están en animación, pero no nos pesa tanto para poder moverle. Aquí tenemos el background totalmente terminado. Inclusive, si visteis el polvito este, es un efecto de Unity, no es un efecto que hicimos en Houdini porque Houdini también es otro programa que se usa mucho, pero es bastante caro para manejarlo. Al final, tenemos esto que realmente visualmente es muy, muy rico. Os hablé de compo. Esto es el final de compo. Aquí veis la capa, primera capa del escenario, los personajes entran y ya se le colocan los últimos detalles y tenemos este resultado que es muy, muy agradable y para la vista. Pasamos a otro reto. Ya estábamos aquí en Tenerife, teníamos el estudio y querían que hiciéramos una serie en 2D, pero el 2D no era nuestro fuerte, así que les propusimos hacer una serie 3D con un look 2D. ¿Cuál era el reto ahí? El reto era trabajar los exteriores y que tuvieran una apariencia 2D. Eso en 3D con las volumetrías era muy difícil, pero necesitábamos hacerlo. ¿Qué creamos? Creamos esta serie de 3D cards que se llaman, que daban la profundidad y que daban el resultado que veis en un lado y luego el personaje estaba totalmente incluido dentro de la imagen y era un 2D perfecto con un puntito de actualización que era lo que necesitamos para que los chicos de ahora, los hijos de quienes eran los fans cuando eran los 80, pues también se engancharan a esa serie que seguramente para los padres era muy importante. El reto del año pasado, GOR, vino un cliente americano y nos dice necesito 88 minutos en 9 meses y no tengo todavía ni siquiera los guiones, tengo medio guión y más o menos una idea de lo que quiero y la idea de lo que quería era, a ver si sale, vale, he perdido el vídeo, pero bueno, era muy, muy básico, era algo que él tenía en su cabeza y no sabía. Así que teníamos que empezar por desarrollar el look, cómo podíamos tener algo cuando teníamos Arcane, que me imagino vosotros, la mayoría os lo habéis visto, que creo que fue un antes y un después para vuestra edad en el tema audiovisual. Guau, necesitamos algo que sea atractivo, algo que sea nuevo, algo que sea diferente y sobre todo, no queremos ir a Maya, es muy caro y necesitamos algo que sea diferente. Escogimos Blender, sobre todo porque Blender ha desarrollado lo mismo que los motores de videojuego. Tiene EVE y Cycles, que es ese proceso de renderizado automático, en tiempo real. O sea, lo puedes ir viendo qué está pasando y cómo se ha hecho. Y además tenía una facilidad de poder cambiar las texturas y de poder hacer esa linecita blanca que le veis alrededor del personaje y eso nos llevó a... ¡Ay, Dios! Que se pueda ver este. ¡Sí! A este resultado. ¿Vale? Estamos súper orgullosos de lo que hemos logrado y el cliente está encantadísimo. Esto viene por los videojuegos Gala. ¿Cuál fue el factor de éxito? El factor de éxito fue producir en equipo una estructura sólida, la comunicación clara, directa y sobre todo, la motivación del equipo. Saber que podíamos, que estábamos innovando y que queríamos llegar a un nivel realmente de calidad que sorprendiera. Actualmente estamos con una película que es peruana pero el cliente es de Estados Unidos y aquí pues hemos decidido volver a apostar por Blender. ¿Por qué? Porque la peli tiene un presupuesto económico entonces te tienes que adaptar a lo que el cliente trae y puede y quiere. Aquí teníamos la ventaja de los Geometry Nodes. ¿Qué son los Geometry Nodes? Son eso que visteis cuando pasamos el video de Unity en el que se podían mover las cosas fácilmente. En este caso es como que vas linkando elementos y se van repitiendo. Por lo tanto, para el tema de selvas, para el tema de la ciudad, para todo esto era muy fácil generar esa estructura y ese escenario que necesitábamos. ¿Cuál era el problema y cuál fue el reto aquí? El pelo. Nuevamente nos encontramos con el pelo. Blender no nos daba el pelo que necesitábamos. ¿Qué hicimos? Hicimos un mix entre Houdini y Blender y en ese caso logramos un pelo como el que veis en la imagen que es muy, muy aceptable. Ahora, ¿qué perfiles necesitamos en un proyecto de animación? En un proyecto de animación, mientras que pasa la reel y veis todos los proyectos que hemos hecho, os voy a contar. Necesitamos perfiles de producción, de control de producción, perfiles técnicos y perfiles artísticos. Los perfiles de control de producción son esas personas organizadas, ordenadas, que les encantan los excels y que les encanta controlar a la gente. Por lo tanto, están ahí en su salsa. Ellos controlan tiempos, calidades, hacen planning, hacen presupuestos y están siempre solucionando los problemas diarios que se puedan presentar dentro del día a día cotidiano de la producción. Tienen que estar constantemente hablando con el resto de la gente que trabaja en la producción y sobre todo tienen que estar con los artistas. Luego, tenemos perfiles técnicos. Esos perfiles son muy interesantes porque son programadores que les guste el 3D. Que sepan de programas de 3D. No necesitan saber cómo se usan, pero sí necesitan saber las bases para poder generar ese pipeline y que el material pase de un proceso a otro con el menor error humano posible. Luego, necesitamos ITs, personas de redes, personas que estén constantemente con el software, con el hardware y una figura que se llama Sigi, que es esa persona que revisa técnicamente todos, 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 todos los detalles y luego también tiene ese punto creativo que necesita saber para qué se está usando el elemento que está revisando. Y luego tenemos la parte creativa, la parte artística. Ahí están personas de 2D que les encanta crear, que les encanta dibujar, que se imaginan cuando están viendo una producción audiovisual. Uy, yo este personaje lo hubiera sido hecho así. Uy, esto lo hubiera hecho de esta manera. Ay, qué bien casaría esta cosa que vi en otro sitio aquí. Esas personas. Luego, el resto, pues son ya más especializados en temas de formación. Las volumetrías, los modeladores, los texturizadores. Luego tenemos los layouters, que es gente que viene más de manejo de cámaras, que le gusta mucho eso del lenguaje audiovisual y demás. En el tema de animación, pues para mí son actores tímidos que tienen que expresarse a través de esos personajes que animan. Luego, las personas de lighting son personas que vienen del mundo de la fotografía, que les gusta mucho la luz, cómo se ilumina, cómo se ve, cómo puedes resaltar determinada cosa, cómo puedes crear el ambiente que necesitamos y eso. Y Compo suelen ser personas que vienen en general del mundo audiovisual y que les gusta cerrar procesos, que es lo que hace Compo. Con esto y diciéndonos que para una producción más o menos se necesitan entre unas 60 y unas 150 personas que hay veces que hemos llegado a ser nosotros 200 personas y hay otras muchas empresas de animación en la isla, no solamente en Tenerife, sino en Gran Canaria, cierro mi charla esperando que os haya inspirado un poco, que conozcáis un poco más el maravilloso mundo de la animación, que veáis todo el trabajo que hay detrás y además todas las posibilidades que hay para que vosotros podáis entrar dentro de este mundo porque además una de las cosas, como os dije al principio, que más encontramos es el vacío de formación. Tenerife no estaba listo para recibir esa avalancha de industria audiovisual que llegó pero ahora lo estamos logrando y estamos generando una base que es importante, una base que necesitamos que siga creciendo porque si os dedicáis al mundo audiovisual no solamente vais a poder trabajar aquí, vais a poder trabajar en este momento en cualquier sector porque todos los sectores son de comunicación audiovisual, si lo tenéis en cuenta. We love animation, we love you, if you want to work with us, we are here y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros.